Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para este canal Naughty Tops MX Si ya te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales y te voy a pedir de favor si no es mucha molestia me puedas regalar esa suscripción Quiero comenzar con este párrafo que dice esta publicación de la página Polemón, pero que vamos a tocar más adelante Hay que hacer el contexto de toda esta información, pero para llegar hasta esta parte de la publicación les leo y les subraya aquí Vamos a desactivarlo y dice en esta parte en especial Felipe Calderón Hinojosa podría ser enjuiciado por traición a la patria si se comprueba que permitió que los estadounidenses invadieron el territorio nacional Mediante la operación Rápido y Furioso en la que se introdujeron 2500 armas de alto poder Tan solo les muestro el título del video, Calderón está acorralado, Trump desclasificará documentos de Rápido y Furioso Antes de ello me gustaría pasar a este magistral tweet donde Felipe Calderón solito se entregó Este video les había tocado el tema en el canal de estadística política, solo que hubieron unos problemas con la transmisión Porque YouTube estaba actualizando, pues al parecer yo creo que la página Pero les decía con este tweet Calderón se echó la soga al cuello en pocas palabras Dice lo siguiente y fue el 7 de mayo, solito, histórico, histórico porque el presidente López Obrador le puso una trampa A la cual Calderón solito llegó y cayó, se metió en la madriguera, él solito Dice Calderón, es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos Para introducir armas al país, operativo, rápido y furioso entre comillas Durante la administración 2006, 2012, es decir su sexenio El gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales Y empieza a decir su exarta de cosas, yo creo que andaba pasado de copas Y pues se agarró valor, se embalentonó y empezó a escribir varias cosas aquí en Twitter Y ahora sí vamos a hacer el contexto de esta información He de mencionar que ya una jueza había solicitado a Barack Obama que estos archivos fueran desclasificados Porque él los había clasificado por orden presidencial de Estado, secreto de Estado El día de hoy, Trump desclasifica estos documentos Por una parte, se dice mucho de la buena amistad que hay entre el presidente Trump y el presidente López Obrador Se menciona mucho de ello, aunque los neoliberales no quieran Pero bueno, hay una parte que conlleva a que a Trump le conviene esta jugada ¿Por qué? Porque ganaría los votos al instante de millones de mexicanos que están en los Estados Unidos Para que él se pueda reelegir si es que pudiera proceder en contra Obviamente de Genaro García Luna, pero que este embarre y caiga Felipe Calderón Pero con esta otra muestra de que menciona, de que va a desclasificar estos documentos de Rápido y Furioso Es la contestación debido, esta es la segunda parte, a una nota diplomática que había enviado el presidente de México López Obrador a través del canciller Marcelo Ebrard Lo pudimos ver en la conferencia de prensa del viernes 8 de mayo Donde exhiben en conferencia los tuits que había escrito Felipe Calderón Dichos tuits son estos que les acabo de mencionar Estos de acá, donde Felipe Calderón desconocía de todo ello Bueno, hay dos vertientes Una, que Calderón se ha juzgado por traición a la patria Porque violó el artículo 76, fracción tercera De que no había pedido permiso al Senado de la República Para que tropas extranjeras pudieran ingresar a nuestro país Eso es traición a la patria porque estaría faltando en automático a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos La otra vertiente es que Felipe Calderón si sabía Obviamente quedaría mal Porque en este tweet que les acabo de mostrar Dice claramente Que es falso que el gobierno de México Haya tenido un acuerdo Con el gobierno De los Estados Unidos Entonces Estaríamos hablando que Calderón Es un mentiroso Y además de que si sabía Calderón Entonces no pidió permiso al Senado Pues Estados Unidos Invadió México, violó su soberanía Al ingresar estas tropas sin permiso Pero todo viene de esta publicación Muy buena Que dice Meses antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Enviara a Estados Unidos una nota diplomática Por conducto del canciller Marcelo Ebrard Para conocer los detalles del operativo rápido y furioso Mediante el que se introdujeron a México Armas de alto poder en el sexenio de Felipe Calderón El presidente norteamericano Donald Trump Prometió desclasificar el expediente de ese operativo Wow La promesa se la hizo a Josephine Terry Madre del agente fronterizo Brian Terry Que lamentablemente perdió la vida Con una de esas armas Que se habían dotado A los traviesos de México A los traviesos me refiero Ya saben A los cárteles De acuerdo con el medio digital estadounidense True Pundit La mujer reveló La reunión de carácter privado Que había sostenido En el mes de febrero Esta señora Madre de este Pues Policía Agente fronterizo Que lo privaron de su vida Que sostuvo con el presidente Trump Y también el periodista De dicho medio Según las palabras de la mujer Trump Se comprometió a ayudar a revelar los detalles Aún ocultos de la operación rebelde Donde Brian Terry Un agente de la patrulla fronteriza De los Estados Unidos Fue asesinado a tiros Derribado por miembros del cártel mexicano Con una pistola suministrada Por el departamento de justicia A criminales mexicanos Rápido y furioso La madre de Terry dijo Que se sintió aliviada De recibir la promesa del presidente Trump Trump dice que esto es una promesa Que ya tenía que cumplir A esta señora Pero también le conviene a Trump Ahorita les voy a decir más adelante La madre de Terry dijo Que se sintió aliviada De recibir la promesa del presidente Trump De descubrir los hechos de este caso Pues quien no Quien no le gustaría Que le resolvieran su caso Y más cuando perdiste a tu hijo Y que te resuelvan Que busquen responsables Estos documentos Fueron clasificados Por Barack Obama Recordemos Rápido y furioso Bueno Sigamos También detalló el acoso Por parte del departamento De justicia El FBI Después de la muerte De su hijo Incluida la posibilidad De que los federales La interceptaron Ilegalmente Hay muchas cosas Inquietantes En esta entrevista Que el público Nunca ha escuchado antes Esto lo asegura El periodista Thomas Paine De Trump Pundit Quien está llevando Toda esta Narración De este encuentro Entre Trump Y la mamá De este agente Que lamentablemente Pasó a mejor vida Tienes que preguntarte También por qué En el departamento De justicia De los Estados Unidos Nadie Está en una prisión federal Nadie Me imagino Se refiere A esa situación En la que perdió La vida Este agente Que vemos en pantalla Y no se detuvo A nadie Fue impactante Saber que Brian Terry No solo temía Por su vida Sino que le informó A sus superiores Inclusive que algo Muy malo Estaba sucediendo En la frontera Antes de que pasara Mejor vida Según la versión De Josephine La madre de este agente Su hijo temía Por su vida Antes de su asesinato Y sabía que El gobierno estadounidense Está involucrado En un plan rebelde También mantuvo Un diario secreto Con detalles del plan Escondiendo a los federales Que allanaron su casa Después de su asesinato Recordemos ahora sí Ya viniendo A la actualidad El viernes De la semana pasada AMLO El presidente de México Anuncia que enviaría Una nota diplomática Al gobierno de Estados Unidos A través de su Secretaría de Relaciones Exteriores Para pedir informes Sobre ese operativo Es decir Calderón a decir Que no sabía nada Dio la pauta Para que se inicie Esta investigación Por eso Se echó la soga Al cuello Esto sucedió Después de que Calderón Aseguró en un tweet Que nunca Estuvo enterado Y ya se los mostré Hace unos momentos Bueno Este es el tweet Nunca Falso que el gobierno De México Haya tenido Un acuerdo Con el gobierno De Estados Unidos Y es que Llegamos hasta esto Felipe Calderón En un dado caso Podría ser juzgado Ahorita se actualizó La página Aquí está la parte Que les mostraba Felipe Calderón Podría ser enjuiciado Por tradición a la patria Si se comprueba Que permitió Que los estadounidenses Invadieran El territorio nacional Mediante la operación Rápido y Furioso Y además Se introdujo Dos mil quinientas armas De alto poder Obviamente A Donald Trump Le conviene Pues el interés Tiene pies Dirían por ahí Porque paisanos Piden a Trump Que encarcele A borolas A cambio Ellos le prometen La reelección La tarde del miércoles El presidente De Estados Unidos Puso esta palabra Obamagate Despertando la curiosidad De miles A lo cual Pues personas Como esta de acá Podemos ver el tweet Y dice A ver permítanme Mr. President Please Encarcele A Felipe Calderón Y los mexicanos Naturalizados Lo ayudaremos A que se reelija Tan tan Fin de esta historia Felipe Calderón Acorralado Obviamente Trump Quiere sus votos Pero de igual manera Pues ya Solito Calderón Se echó la soga Al cuello Y es que se abrió Ese juicio O bueno Esta investigación De nueva cuenta Acerca de Rápido y Furioso Y por la forma En que podría Calderón caer Y ser Encarcelado Pues amigos Denle me gusta Este video Compártelo En tus redes sociales Les envío Un cordial saludo Que tengan Buenas noches Gracias por apoyar Al canal Suscríbanse Y más Noticias Y Tops Aquí en Notitops Bye bye